El caso Juan Gabriel no se detiene y ahora Jorge Carvajal, quien se ha ganado mucha credibilidad por las pruebas que ha aportado de que el Divo estaría con vida con mensajes, audios y hasta su palabra al decir que ha visto en persona a Juan Gabriel después de la supuesta muerte. Ha hecho que sea una de las personalidades que con más seriedad ha abordado el tema e investigación sobre el Divo y ahora para el programa Intrusos de Televisa dio unas fuertes declaraciones donde dijo que acaba de irlo a visitar y pudo constatar en persona que sí está vivo. Esta sería la segunda vez que Carvajal ve a Juan Gabriel, pero al parecer ahora lo vio con más claridad, por lo que no dudó en asegurar que sí es él. Jorge mencionó que cuando entró al cuarto donde estaba, se encontraba sentado a una distancia muy cercana y lo vio un poco más delgado, pero además con una pequeña barba, pues se la dejó crecer no tan larga, pero sí algo tupida, la cual el periodista mencionó que la tiene canosa. Además Jorge comentó que se ve muy bien, que se ve sano, pero no pudo hablar prácticamente nada con él, ya que cuando él le dejó unas cosas que le estaba llevando, Juan Gabriel solo le dijo gracias mijo, nos comunicamos más tarde. Así que no pudo hacer más y tuvo que salir del cuarto. De esta forma ahora Carvajal le da aún más fuerza a la idea de que el cantante sigue con vida y que como lo dice Joaquín Muñoz, podría ser cuestión de días para que la estrella de la música esté de vuelta. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que pudiera tratarse de un imitador o que es imposible que Jorge Carvajal pudiera confundirlo con otra persona? En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.